Yo te vi, dije Ave María, me la llevo pa' Andalucía Ruego que algo pase entre tú y yo Tengo más de una fantasía mirando su fotografía Ruego que algo pase entre tú y yo Tú me delatas, por ti se me nota Que ya no quiero nada, que no sea tu boca Tú me delatas, por ti se me nota